hola soy mayón y esto es el curso de hardware para grabación de podcast y aquí vamos a ver toda una serie de elementos hardware que vais a poder utilizar para mejorar vuestras podcast y vuestros audios en concreto vamos a hablar sobre todo de mesas de mezclas como estas dos pequeñas que tenemos aquí ahora mismo pero también hablaremos de interfaces de audio como estos más o menos complejos hablaremos por supuesto también de micrófonos ya sean dinámicos ya sean de condensador o de todo tipo de micrófonos levalier etcétera y también hablaremos de los cables que necesitáis para vuestras conexiones a esas mesas y a esos interfaces no os perdáis ninguno de los capítulos hasta pronto